¿Qué es la herramienta que tenemos para manifestarnos? Pidiendo al gobierno, al Poder Ejecutivo Provincial, que nos convoque a un diálogo para tener una noticia o las respuestas más concretas y más oficiales a lo que hace a nuestro sueldo anual complementario, a lo que hace a nuestros salarios, a lo que hace también el pago escalonado y a las deudas que tiene pendiente el gobierno referente a lo que fueron las paritarias del año pasado. Bien, habíamos hablado hace pocos días, hubo contacto desde el día jueves, si no me equivoco, hasta hoy, con algún contacto con el gobierno por este tema, ¿no? No, mirá, hoy a la mañana hablábamos con nuestro secretario general, con Guillermo Quiroga, y le preguntábamos antes de salir, porque hicimos una asamblea, esta decisión fue por asamblea de venir a panfletear y de visibilizar, y nos comentó que no, que hasta el día de hoy no había ninguna convocatoria, solamente extraoficial, que en el transcurso de la semana se estaría abonando al resto de la administración pública, pero bueno, es toda improvisación. Así que bueno, por eso es que bueno, hoy pedimos disculpas a los automovilistas, a la población en general, pero bueno, no nos queda otra que manifestarnos, visibilizar y decirle al gobierno que nosotros necesitamos urgentemente nuestros salarios, que las tarjetas están vencidas, que los impuestos están vencidos, y que cada vez que uno tiene que ir a pagar los impuestos no le podés improvisar y decirle que bueno, que el gobierno no te ha pagado, los intereses igual corren para todos los trabajadores. Entonces, ¿sobre el aguinaldo tampoco hay ninguna información para ustedes como los trabajadores? No, no, lamentablemente no, no hay nada, nada oficial, solamente lo que salió en los medios, que iban a pagar a un sector, que era tres sectores, que era el IPB, creo que al IAS y a Ceros, pero el resto, al grueso de la administración pública, lamentablemente no hay nada, es por eso que estamos aquí. Si no hay noticia una vez terminado esto, bueno, veremos en la semana cómo seguimos. ¿Te cuento más medidas de fuerza más fuertes? Sí, 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 eso lo vamos a discutir en la asamblea, como siempre lo hacemos en ATE, no se descarta este continuar, que nosotros, de hecho, la medida es por tiempo indeterminado, pero bueno, si no hay respuesta, seguramente vamos a un paro. Bueno, vamos a seguir con la panfleta de Cana Ruta, hasta cerca del mediodía, donde vamos a decidir en la asamblea a qué hora desconcentramos, ¿no? ¿Está la posibilidad de continuar durante el resto del día? No, en principio vamos a estar hasta cercano al mediodía y ahí vamos en la asamblea a definir cómo seguimos. ¿Se van a mantener en la asamblea también los próximos días para ver cómo se sigue? Sí, nos vamos a seguir reuniendo en la asamblea para definir a ver si no hay respuesta del gobierno, cómo seguimos con esta lucha que estamos llevando adelante. ¿Se le da un corte total de ruta? ¿O sea, durante el año pasado? Y no se descarta nada, por el momento no descartamos nada, porque no tenemos fecha de cobro, ni de laguinalo, ni de sueldo, así que no se descarta nada. Gracias. 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 Gracias.